Capítulo 7 El Evangelio de Tomás según Pusa Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. Posteriormente ese mes emprendí un viaje de más de 30.000 kilómetros. Volé durante 5 horas hasta California, y desde allí tomé otro vuelo directo de 13 horas y media hasta Australia, donde di charlas en cuatro estados diferentes e hice un programa para la radio nacional. Todo aquello se parecía mucho a un sueño, no solo porque no podía creer que estaba ahí, sino por todo lo que mis profesores y yo habíamos estado comentando. Australia me gustó mucho y pude visitar Sydney, Melbourne, Tasmania, la Costa Dorada, Brisbane y un lugar precioso en la punta oriental del continente llamado Byron Bay. En general los australianos parecen más relajados que los americanos y no son tan materialistas. Me deleité con las pequeñas cosas, como ver el cielo estrellado con una configuración completamente diferente que incluye la Cruz del Sur, a la que había deseado contemplar desde que era niño, y pude comprobar también que el agua gira en el sentido contrario al bajar por el desagüe debido al cambio de magnetismo que se produce en el hemisferio sur. Mis anfitriones Raj y Susanne me dijeron que no soy difícil de agradar. Después hice otro largo viaje hasta Hawái. Cuando llegué allí tenía sueño y al mirar el espejo del servicio de caballeros no pude evitar advertir que tenía una sonrisa en el rostro. Estaba en Hawái, o al menos eso era lo que parecía, y me sentí muy feliz. Arten tenía razón. Allí conocí gente estupenda y estaba seguro de que conocería a muchas más. Me encantaba el espíritu de Aloha de Hawái. Lo amistosa que es la gente, la belleza de las islas y lo benigno del clima. No tenía ninguna ilusión de que Hawái fuera perfecto, porque en ningún lugar lo es. Pero había tardado 35 años en llegar allí por primera vez y apreciaba enormemente cualquier oportunidad de estar en aquel lugar maravilloso. Con todos los viajes que estaba haciendo, aún no me parecía práctico vivir ahí. Puesto que eso añadiría 5 horas a cualquier trayecto para dar talleres en los Estados Unidos, no obstante, tenía la idea de trasladarme a las islas cuando llegara el momento. En general mi vida había adquirido una cualidad surreal. Era apresurada, pero siempre parecía tener suficiente tiempo y energía para hacer lo que hubiera que hacer. Teniendo en cuenta que era una persona con poca energía que ni siquiera tenía un asistente personal, solo podía atribuir mi éxito logístico a la guía del Espíritu Santo. El día 21 de diciembre ya estaba de vuelta en casa y tenía muchas ganas de que se produjera la próxima visita de Arten y Pursa. Aunque no habían dicho de manera específica que se presentarían ese día o esa noche, habían elegido esa fecha en muchas ocasiones a lo largo de los 12 últimos años. Por la tarde fui al cine y vi una película emocionante y bastante sexy. Cuando salí del cine, hacía mucho frío, incluso para Maine, y me di cuenta de que no me hacía ninguna ilusión la llegada del invierno. Por suerte tenía preparado y programado volver a Hawái, esta vez a Hawái del día de mi cumpleaños en marzo para ofrecer otro taller tropical. Eso hacía que el invierno pareciera más tolerable. Asimismo, bromeé con Jota sobre el frío y él me recordó cuál era su verdadera utilidad. Cuando Arten y Pursa se me aparecieron aquella noche, sentí inmediatamente una conexión de amor. Las palabras que ambos habían dicho justo antes de irse la vez anterior me habían tocado profundamente. Me sentía muy agradecido. Pursa habló primero. Pursa ¡Eh, eh, colega! ¿Cómo ha ido la película? Gary Ha sido vibrante. Pursa Bien, ya vimos que te lo pasaste muy bien en Australia y Hawái. ¡Felicidades! Te lo mereces. Arten Absolutamente. Imele Kalimika Gary Gracias, feliz Navidad para vosotros también. Esperad. ¿Esto es políticamente correcto? Arten ¿A quién le importa? Gary Tienes razón, tienes razón. Pero por si acaso, feliz Jaunka Kapsunsa Kapsunsa Ramdam Festival Wicano de Yulé Jita Hayantí Fiesta del Día de Santo Tomás Y Día Nacional de Canadá Mmm, esto último es broma. Es estupendo volver a veros. Y sí, me ha encantado todo el viaje. ¿Sabíais que los extraño? Cuando estaba volando de costa a costa en Estados Unidos, en el primer tramo del viaje todo el mundo parecía tenso. Los protocolos de seguridad son ilógicos e invaden a la gente. Mmm, quiero decir que el lugar donde más probablemente iría una bomba, que es en el equipaje principal, ni siquiera se revisa. Por eso podría costar unos cuantos dólares a la compañía. Y tampoco se hace nada por detener un posible ataque con misiles tierra-aére. Entre tanto, la mayoría de la gente tiene un sentimiento deprimente porque son tratados como criminales o algo parecido. No se trata de que la TSA, o sea, Administración para la Seguridad del Transporte, haga algo que realmente funcione. Se trata de que usan el miedo para adquirir poder político y controlar al país. Lo cual, por supuesto, tiene que ver con intereses económicos. Posteriormente, cuando llegué a California y cambié al avión de las aerolíneas australianas, ¿cuántas? Fue como recibir un soplo de aire fresco. Los empleados se mostraban amables y divertidos con los pasajeros y entre ellos mismos estaban pasándolo muy bien. Había un ambiente festivo y la seguridad era menos invasora y más sofisticada. Era como si volviera a estar permitido que la vida sea divertida. Los Estados Unidos se han convertido en un lugar triste y he estado pensando que eso es producto de las intenciones ocultas de querer adueñarse del mundo y dirigirlo. Y el resentimiento que vuelve a nosotros como consecuencia de ello. Lo siento, no quería volver a hablar de política. Hablaremos de otra cosa. Arten. Lo que dice sobre la diferencia de actitud entre los dos países es muy cierto. En los Estados Unidos parece que lo que importa es el dinero. Hay dichos que los diferentes países usan para describirse unos a otros y en el caso de los Estados Unidos es verdad. Se podría decir que en Estados Unidos la gente vive para trabajar y en la mayoría de los países la gente trabaja para vivir. Vivir para trabajar es exactamente lo que quieren las corporaciones porque eso es lo que mejor les beneficia. Pero cuando el dinero es lo más importante, el estilo de vida que se lleva es diferente. Cierto, todo es una ilusión. Pero en esa ilusión siempre deberías preguntar al Espíritu Santo qué es lo mejor para ti. Gary. Gracias, valoro lo que dices. Tengo otra pregunta. Arten. Nosotros tenemos respuestas. ¿Qué te viene? Gary. En primer lugar, he notado que aún hay un poco de controversia con respecto al hecho de que la versión final publicada de Un Curso de Milagros está ligeramente resumida. Principalmente en los primeros cinco capítulos en comparación con las dos primeras versiones a las que se les llama el Urtext. Refiriéndose al texto original y a la llamada versión Huglin-Case del curso que la copia de Helen y Bill que entregaron al hijo de Edgar Cage Huglin durante una visita a Virginia Beach. Estas dos primeras versiones no fueron publicadas y la versión Huglin-Case fue obtenida ilegalmente lo que creo que significa que fue robada por alguien que después la colgó en internet. Por eso está disponible. En cualquier caso, quiero poder confiar en que las palabras que estoy leyendo en el curso son las que Jota quiso que yo estudiara. Por ejemplo, una minoría de estudiantes acusan a Huglin-Case de haber revisado el curso y de haberlo cambiado a su gusto después de que fuera transcrito. Cuando estuve en Fairfax, Virginia, uno de ellos me mostró la versión de Huglin-Case y dijo Aquí, aquí ves el aspecto que tenía el curso antes de que Gen Gapnik pudiera poner sus manos en él y lo alterara. Ellos dicen que en la versión publicada falta aproximadamente el 25% de los primeros cinco capítulos según la versión de Huglin-Case. También dicen que Jota dijo a Ellen en el Urtex que Bill debería encargarse de lo que se debería incluir en el curso y que la opinión de Bill se refleja en la versión Huglin-Case porque él no fue consultado para la versión final. Dicen que por eso su significado es diferente y añaden que se usa mucho el término hijos de Dios. Y ellos saben que eso significa que Dios creó individuos separados. También argumentan que el curso dice que deberías hacer ciertas cosas en el mundo. Hay una antigua cita que dice Escucha mi voz, aprende a deshacer el error y haz algo para corregirlo. ¿Podéis arrojar algo de luz sobre estas cuestiones para mí y para los otros estudiantes? No estoy diciendo que no tenga mi propia opinión sobre todo esto. La tengo. Pero me gustaría oír lo que vosotros tenéis que decir sobre ello para que conste en acta. Arten Pursa va a tener mucho que decir en esta visita sobre las palabras de Jota, de modo que le dejaré responder. Pursa Pursa Claro, ¿puedes repetir tu pregunta? Es broma. Puedo afirmar sin ambigüedad que las palabras de Jota que estás estudiando en la versión publicada y auténtica de un curso de milagros son exactamente sus palabras correctas las que se supone que has de estudiar. Ese libro azul que tienes ahí es el correcto. En breve abordaré lo que acabas de comentar para que sepas que estás apostando por un caballo ganador. En primer lugar, antes de que empiece a corregir la información errónea, dejemos clara una cosa. Desde el comienzo de la transcripción de un curso de milagros en 1965, hasta su publicación en 1976, solo hubo una correctora del curso y esa fue Helen Schumann. Bill Tedford nunca fue corrector del curso. Según todos los relatos, incluyendo el de Bill, Helen protegía mucho el material y lo consideraba el trabajo de su vida, comprendiendo que era la amanuense y no la autora. Helen nunca habría dejado a nadie alterar el curso, a menos que sugirieran algo con lo que ella estuviera totalmente de acuerdo y se sintiera inspirada por Jesús para hacerlo. Espero que en eso no haya nada de comprendas. Sí, J. dijo a Helen, muy al principio, que si alguna vez había algún desacuerdo, Bill debía ser quien decidiera lo que iba en el curso. Bill nunca vio razón alguna para ejercer esa opción. En el tiempo en que J. dijo eso, hacia el principio, Helen tenía mucho miedo, por eso fue dicho. Pero conforme pasaba el tiempo, Helen se acostumbró más al proceso y se sintió más cómoda con él. Puedes ver que conforme pasan los años, el curso fluye cada vez más, cada vez que se dicta más un verso yámbico-pentámbrico, culminando en los dos últimos capítulos dados completamente en verso blanco, Shakespeareano, verso libre. En cuanto a Bill, ya hemos señalado antes que él entendía el significado del curso, por eso le llamaba el Vedanta cristiano. Él entendía que era una enseñanza puramente no dualista. Hablaremos más sobre Bill en breve. Ken Gapnick entró de escena junto a Helen y Bill cuando el curso ya había sido transcrito. La primera versión del curso que vio fue la versión de Hook Link Case, que no podía haber sido responsable de ninguno de los cambios que se hicieron del Urtex o de la versión Hook Link Case. Él sugirió a Helen que el curso podía ser más profesional, tener mejores títulos de capítulos, subsecciones, mayúsculas y puntuación más consistente y cosas parecidas. Helen, entre tanto, quería omitir ciertas cosas de las que Jesús le había dicho porque eran más personales y estaban claramente dirigidas a ella y a Bill o eran más profesionales y solo serían comprendidas adecuadamente por entendidos en su campo. Incluso hace referencia a esas omisiones en el prefacio del curso. Nunca hubo ningún intento de ocultarlo. Siempre fue algo completamente inocente y nada de ello tuvo ningún efecto en el significado del curso durante la corrección. Helen fue inspirada por Jesús y Jota no dictó la corrección, pero ciertamente Helen estaba en el espíritu con él. Gary, hay un erudito llamado Richard Smalley que no estaba conectado con esta controversia, de modo que no tenía intereses personales en el asunto y escribió un informe sobre las diferencias entre las tres versiones del curso llegando a la conclusión de que las diferencias eran y las cites textual muy menores. ¿Esto es una manera de decir que son lo mismo? Pulsa. Correcto. Estas diferencias menores no cambiaron ni un ápice del significado general del curso, de modo que continuamos mirando un mínimo de aspectos y de cosas que dice la gente que quiere dedicar su tiempo a convencer a los demás de que hay algo equivocado en la versión publicada del curso. En lugar de dedicar su tiempo a aprenderlo, por ejemplo, has dicho que falta un 25% de los cinco primeros capítulos. Bueno, un 25% parece mucho, ¿cierto? Pero una declaración así es honesta o es intencionalmente engañosa. En el texto no hay cinco capítulos, hay 31, poniendo esas omisiones en el contexto de la totalidad del texto. L no omitió el 25% de él, sino el 3%. Ella tenía el equivalente a un texto de 692 páginas que cuando se publicó aún conservó 669 páginas, o sea, el 97%. Y el texto solo es una parte del curso. Hay 1,248 páginas en la versión inglesa, incluyendo la del libro de ejercicios y el manual para el maestro. De modo que si examinamos la situación honestamente, descubrimos que lo que él emitió de la totalidad del curso no fue el 25%, sino el 1.7%. Y la mayor parte de ello es de los primeros cinco capítulos transcritos durante los primeros meses que fueron especialmente difíciles de un proceso que duró siete años. ¿Por qué esa gente se senta tanto en esos pocos cambios introducidos en los primeros cinco capítulos? Tal vez porque de ese modo no tienen que aprender el curso y simplemente pueden fabricarse el suyo. Esto no es más que una distracción del ego destinada a mantener a la gente alejada de la verdad. Mencionas que el término hijos de Dios se usa mucho y que alguna gente lo nota cuando leen los primeros cinco capítulos y saben que esto significa que Dios creó individuos pero lo que en realidad saben es una interpretación totalmente mal informada del curso que es propia de principiantes. El hecho de que el curso emplee el término hijos de Dios no puede considerarse ninguna revelación. Se usa a lo largo de todo el curso para referirse a las partes aparentemente separadas de la filtración a quienes piensan que están separados. El curso también usa el término hijo de Dios en singular para describir a Cristo que es perfecta unicidad con Dios y que es lo que ellos realmente son. El curso es tan consistente en este aspecto a largo de los tres libros que asignar otro significado a los términos es una palabra inepto. También has mencionado a quienes argumentan que el curso dice que deberías hacer ciertas cosas en el mundo. Hay una cita del principio que dice escucha mi voz aprende a deshacer el error y haz algo por corregirlo. Bien lo que haces es entregárselo al Espíritu Santo que está en la mente nunca se trata de hacer algo en el mundo nunca y te sientes inspirado a hacer algo después de haber perdonado eso está bien pero el curso nunca se enfoca en eso enseñar a la gente otra cosa es completamente inexacto. Ken Gapnik un gran erudito y ahora el más grande profesor del curso entró en escena en 1972 cuando Helen y Bill ya llevaban siete años trabajando en el curso Ken no había trabajado con él en absoluto durante todo ese tiempo él era mucho más joven que Helen y Bill cuyos puestos laborales eran de más categoría de modo que tengo una pregunta para ti ¿tiene algún sentido pensar que Helen y Bill dejaron a Ken cambiar el curso? ¿por qué habrían de hacerlo? probablemente podrás pensar en una docena de razones por las que no le dejarían hacer eso pero puedes pensar en una por la que la dejarían de hacer Ken leyó el curso en 1973 y ayudó a Helen a editarlo durante los dos años siguientes Helen misma repasó cada palabra de la versión publicada para asegurarse de que todo era correcto ella era la editora y tomaba las decisiones ahora hablaremos de Bill Tedford los críticos de la versión publicada siempre parecen invocar su nombre como si él nunca hubiera sido consultado en la revisión final seamos generosos y digamos que esa posición está causada por la ignorancia y no por la deshonestidad fue Bill quien insistió en que había 50 principios de los milagros al principio del texto no 43 ni 53 como constaba en distintas copias pasadas a máquina por Helen así hubo 50 en la versión final debido a la insistencia de Bill no se añadió ni se borró ningún material del texto para conseguirlo simplemente se reordenó Bill también tenía muy claro que el último párrafo del texto debía aparecer completo en la página y no partido así es como aparece suena eso como un hombre que quedó fuera del circuito que no sabía que estaba pasando y que no fue consultado ni se le permitió expresar su opinión no lo cierto es que Bill no era el tipo de hombre al que le gustara prestar atención a los detalles que es lo que se necesitaba para editar un texto pero se le consultaba cualquier corrección que se realizara como cuando se cambiaba de lugar un párrafo y cuando él creía que algo era importante lo decía así es como realmente fue de modo que ahora planteemos nuestras propias preguntas a quienes intentan encontrar algo siniestro en las decisiones normales que se han de tomar al editar en lugar de practicar el curso no estaban Helen y Bill lo suficientemente satisfechos con la versión final de un curso de milagros para publicarlo junto junto con Kate Gapnick y Judy Scudge y Bob Scudge bajo el nombre de una organización sin fines de lucro la fundación para la paz interna no fueron ellos los cinco miembros originales no apareció Helen en persona en California junto con Bill Ken y Judy compartiendo el curso recientemente publicado con la gente no apareció Bill ante cámaras en más de una ocasión cuando la versión publicada y usándola también en los encuentros del grupo de estudio al que asistió después de haberse retirado en el área de San Diego y en los cinco años en que Helen vivió después de la publicación del curso o en los diez años que vivió Bill después de haber publicado el curso dijeron o hicieron alguna vez algo que sugiriera que la versión final que se publicó del curso no era la correcta y la que la gente debía estudiar es impreciso en el mejor de los casos y deshonesto en el peor insinuar que Bill no respaldara completamente la versión final publicada del curso y creo que no es de ir demasiado lejos para decir que en tanto Helen como Bill la apoyarían completamente si estuviera hoy entre nosotros entonces ¿a quién vas a creer? a la gente que estuvo allí o a la gente que vino después y quieren que el curso para sí mismos aparentemente para hacer que signifique lo que ellos quieren o en lugar de tener que practicarlo Gary me encantan tus preguntas retóricas gracias Pursa esto me ayuda mucho en cuanto a los demás que cada cual decida por sí mismo pero sabes los argumentos de la gente que extendió la controversia nunca me sonaron ciertos quiero decir que si el Espíritu Santo puede ver toda la extensión del tiempo esperan que me crea que Jota no habría hecho y dicho lo que le dictó a Helen acerca del curso y todos estos críticos que dicen que Jota no saben que Ken y Judy estarían en escena están diciendo que Jota hizo todo el trabajo de transcripción con Helen y le hizo pasar por todo lo que ella tuvo que pasar durante esos siete años sabiendo que su mensaje no llegaría al público como él quería eso no tiene ningún sentido de hecho suena a un montón de porquería maloliente pulsa no te accedas lo importante es que cuentas con la versión correcta del curso y ciertamente Jota sabía todo lo que iba a ocurrir cuando eligió trabajar con Helen y Bill si hubiera sabido que el curso no iba a salir como quería para qué hacerlo él puede ver todo lo que ha ocurrido y ocurrirá desde el final del tiempo tal como enseña el curso y también dice los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la suya sea insuficiente quienes sugieren que se necesita otra versión del curso en lugar de la auténtica están cayendo en una trampa como dice Jota en el curso quienes buscan controversia la encontrarán más quienes buscan clarificación también la encontrarán deben estar dispuestos no obstante a ignorar la controversia reconociendo que es una defensa contra la verdad que se muestra en forma de maniobras dilatorias los que buscan controversia y quienes las defienden consiguen una cosa y solo una distraer a estudiantes potencialmente buenos que de otro modo se dedicarían a practicar el curso haciendo que se centren en los árboles en lugar de ver el bosque y retrasando así su experiencia de la verdad si esa es la vocación que esa gente elige que la desarrollen pero verdad sigue estando ahí y puede ser hallada por cualquiera que busque clarificación y que esté dispuesta a usar la tecnología del perdón también encontrarán la experiencia que le acompaña que es el objetivo del curso arten ahora una palabra sobre divisiones lo que el ego hace es dividir todas las cosas del mundo separan aunque solo sea por medio de la muerte porque aquí todo es un símbolo del pensamiento de separación no tengas miedo de eso siempre ocurrirá mientras parezca haber cualquier tipo de forma nunca ha habido ninguna iglesia u organización espiritual que no haya pasado por algún tipo de escisión generalmente al poco tiempo tu trabajo es perdonarlo practica el curso si parece que hay divisiones en el nivel de la forma dentro de la comunidad del curso entiende que el camino de salida no está en el nivel de la forma sino en el perdón del nivel de la forma y eso hace en el nivel de la mente que no tiene nada que ver con el de la forma estoy seguro que recuerdas esa anécdota sobre Carl Jung que repasando todas las variantes de su trabajo que sus alumnos estaban practicando hacia el final de su carrera profesional comentó gracias a Dios que soy Jung y no un Jungiano filosofal la psicología la espiritualidad y las organizaciones que todo tipo de aproximación tiene más probabilidad de ser la más precisa Gary no sé cuál Arten piensa Gary si algo sufre una decisión qué planteamiento tiene probabilidades de ser más preciso Gary lo sé el planteamiento más preciso sería el que existía antes de que se produjera la primera decisión Arten muy bien recuerda este hecho si alguna vez te encuentras con dudas sobre a quién deberías creer en cuanto al mensaje del curso tienes a los miembros originales de la fundación para la paz interior Helen Bill Ken Judy y Bob ellos estaban allí antes de que se produjera la primera decisión y eso significa por definición que su opinión tiene que ser la más precisa a propósito esta vez o tal vez quieras reparar en que Ken Judy y Bob siguen siendo amigos y si Helen y Bill estuvieran allí ellos también seguirían siendo amigos de los miembros originales de la fundación eso es mucho más de lo que se puede decir de los primeros miembros de muchas organizaciones espirituales de hecho si quieres oportunidades de perdonar te recomiendo que te mantengas cerca de personas espirituales sin duda las tendrás en abundancia pulsa eso tiene un corolario tal como los que dividen el curso probablemente nunca reconocerán que la versión usada por Helen y Bill es la correcta la iglesia nunca admitirá que el evangelio de Tomás existió antes que los demás pero así fue y esto es otro excelente ejemplo de que el planteamiento que existía antes de la primera decisión siempre es el más preciso después de la crucifixión algunos discípulos se sintieron inspirados por el hecho de que Jesús no sufrió otros se sintieron desmoralizados porque el maestro se había ido Tadeo y yo pusimos en marcha una secta basada en las enseñanzas de Jota y finalmente hicimos varios pergaminos de lo que se convertiría en el evangelio de Tomás aunque en aquel tiempo simplemente le llamaríamos los dichos al menos esa es la palabra en tu idioma había otro evangelio basado en las palabras de Jota que era preciso se llamaba palabras del maestro ya te dije antes que este es el famoso evangelio Q la fuente de la que los tres evangelios denominados sinópticos Marcos Mateos y Lucas tomaron material prestado ellos dejaron fuera las partes con las que no estaban de acuerdo las que no concordaban con la teoría posterior de Pablo finalmente la iglesia hizo desaparecer tanto Tomás como palabras y nunca se les volvió a ver excepto por la versión con fallos de Tomás que tenemos hoy que fue exacta excavada en 1945 en Nan Jamandí ya he dicho que un tercio de esos dichos fueron añadidos durante los 300 años que transcurrieron entre la crucifixión y el momento en que el evangelio fue enterrado en el siglo 4 el evangelio de Judas es un documento gnóstico posterior que no revela gran cosa y hace que J diga muchas cosas que nunca dijo la iglesia no solo destruyó los evangelios y muchos otros sino que también trató de eliminar de la historia a algunos de los primeros profesores del mensaje de J por esa razón actualmente el mejor de esos profesores no es bien conocido por los cristianos ni por el resto del mundo si yo soy conocido y al decir yo en este caso me refiero a Tomás aunque tú Gaili eres Tomás en la misma medida que yo pero soy conocido como el Tomás que duda la manera de contar esa historia en el Nuevo Testamento fue un intento de hacerme parecer malo porque la iglesia se sentía amenazada por el evangelio de Tomás yo era demasiado famoso como para ser erradicado de modo que se necesitaba una revisión de la historia las historias de otros casi desaparecieron voy a mencionar a dos de ellos porque estaban entre los mejores profesores del mensaje de Jota el primero era Esteban fue un líder de la primera iglesia y uno de los escribas de palabras del maestro mientras que las personas más conservadoras gravitaban hacia el hermano de Jota Jaime el justo los seguidores más místicos y sin duda Jota era un místico tendían a querer estar con uno de tres profesores y yo era uno de ellos estaban Esteban era mi igual como profesor y tenía un buen evangelio aunque en aquellos días no le llamábamos así él era muy conocido porque había acumulado seguidores en muchos lugares que Jota había visitado dada las interpretaciones correctas de Jota y fue una gran influencia durante los años siguientes de la crucifixión pero para cuando la iglesia escribió y revisó el nuevo testamento a lo largo de los siglos posteriores en lugar de Esteban en el esquema general de las cosas quedó muy reducido sí se escribe sobre él el nuevo testamento se señala lo buen profesor que fue en los hechos de los apóstoles capítulo 6 y 7 pero la cantidad de espacio que se le dedica no hace justicia el papel que desempeñó no obstante te daré una breve nota de los hechos que constituye una descripción bastante precisa de la muerte de Esteban y Esteban lleno de la gracia y poder obró grandes maravillas y signos entre la gente entonces algunos de los que pertenecían a la sinagoga de los hombres liberados tal como se la llamaban y de los circenses y alejandrinos y de los silicia y de Asia se levantaron a disputar con Esteban pero ellos no podían soportar la sabiduría y el espíritu con el que él hablaba continúa diciendo cómo le mataron por sus palabras blasfemas increíblemente Saulo que después sería llamado San Pablo estaba allí y como describe el propio libro de los hechos Saulo consintió su muerte recuerda Saulo persiguió a los cristianos hasta que su culpabilidad le dominó asimismo el hecho que se describió ocurrió cuando ya habían transcurrido al menos 20 años desde la crucifixión Saúl aún no había tomado la causa de Jota que acabó convirtiendo en una teología Esteban tenía mucha capacidad de comunicar a la gente el mensaje de Jota pero cuando el cristianismo se estableció como religión organizada ya se había convertido en un conjunto de creencias más que en una nueva manera de mirar el mundo y todo lo que lo contiene y cuando digo mirar el mundo me refiero a la visión espiritual la enseñanza de Jota sobre la visión es que has de mirar más allá del mundo a la realidad ese también era el mensaje de Esteban y la iglesia no podía darle ningún uso de todos los buenos profesores que fueron descartados o reinterpretados por la historia no hubo otro más grande que María Magdalena durante la primera serie de visitas dejamos claro que María no era la prostituta que Jota salvó de ser apidada hasta la muerte y lo hemos repetido durante esta serie de porque es evidente que alguna gente sigue sin enterarse María era la esposa de Jota los rabinos judíos no eran solteros pero Jota trataba a María como una igual y nosotros nunca tuvimos razón alguna para pensar de otra manera debido a esto había ciertos celos así es como ocurren las cosas en el mundo y los discípulos eran humanos aunque María estaba iluminada como 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 tomás el evangelio de María no es perfecto había sido cambiado a lo largo de los siglos pero aún te permite tener un vislumbre de Jota y María María Magdalena fue probablemente la más esclarecida de los profesores del mensaje de Jota posiblemente porque ella le entendía también a nivel personal era como si ella se hubiera hecho uno con él es interesante indicar que muchos de los seguidores de Jota eran mujeres a las mujeres no se les permitía expresarse espiritualmente tanto como a los hombres en la cultura judía de hace dos mil años pero Jota trataba a todos por igual a las mujeres les quedó claro que eran bien recibidas en su presencia y la palabra se propagó las mujeres llegaron a ser una parte muy importante del ministerio ellas iban por delante y preparaban comida y abrigo en casa de otras mujeres los hombres se dedicaban a ir de un lugar a otro y generalmente sus necesidades estaban atendidas después de la crucifixión María supo que Jota estaba bien ella fue la primera en verle aparecer como cuerpo por supuesto el objetivo de las apariciones era enseñar la irrealidad del cuerpo María lo entendió Esteban Tadeo y yo lo entendimos hasta cierto punto pero no también como María los demás discípulos no entendieron muy bien esa lección y algunos de ellos la usaron como una razón para glorificar personalmente a Jota como cuerpo resucitado María era una profesora gloriosa del mensaje de Jota a veces la gente se sentaba allí escucharle y se quedaban con la boca abierta un alto porcentaje de la gente que acudía a sus reuniones eran mujeres en general las mujeres siempre han estado más avanzadas espiritualmente que los hombres porque tienden a ser más maduras eso no significa que no haya hombres que estén igual avanzados o más simplemente que no hay tantos en la cultura de aquel tiempo las mujeres se sentían contentas de escuchar a María en lugar de oír las mismas ideas que se le habían repetido desde siempre no voy a entrar en enseñanzas de María que eran las de Jota ni en su evangelio quiero ceñirme al evangelio de Tomás que está relacionado con mi experiencia personal hay y habrá mucha gente hablando de María sin embargo me gustaría corregir una percepción errónea Jota y María no tuvieron hijos y aunque los hubieran tenido el concepto de línea de sangre sería totalmente insignificante para Jota está completamente fuera de lugar si encontraras a una persona que hubiera heredado la genética de Jesús que más da todo su empeño en enseñar la insignificancia del cuerpo no glorificarlo e incluso si alguien fuera un descendiente suyo eso no le daría ninguna capacidad espiritual especial como tampoco la mayoría de los niños tienen todas las capacidades de sus padres uno siempre debería enfocarse en practicar sus lecciones de perdón y envolver a casa no en el nivel de la forma y en el cuerpo porque el cuerpo no puede ser espiritual izado la gente siempre está buscando sustitutos de la salvación quieren iluminarse siguiendo a un ser iluminado que no les conceda la iluminación la cosa no funciona así además hay tanta gente allá afuera presentándose como maestros y diciendo que te van a enseñar la maestría que resulta cómico y traspasar la muñeca de esa gente con un clavo les dolería a más no poder J era realmente un maestro y él no podía sufrir ningún dolor porque la mente libre de culpa no puede sufrir en cuanto a la línea de sangre no hay línea de sangre y si lo hubiera simplemente pondría la atención de la gente exactamente donde no debe estar Gary genial de modo que María Esteban y un Tomás muy humilde suena como un buen grupo ¿os lleváis bien entre vosotros? es una broma pulsa en realidad nos llevamos muy bien ya sé que lo que dices es broma porque desde la última visita de la primera serie has tenido unos cuantos recuerdos de ser Tomás y de tu vida con J ¿correcto? Gary ya lo sabes pariente mía pulsa tal vez podamos hablar un poco sobre eso en algún momento pero sé que hay alguna otra cosa que te gustaría hacer ahora mismo Gary sí no hay manera de ocultarte nada me gustaría probar un pequeño experimento porque tengo algo que me gustaría leer está conectado con el curso y el evangelio de Tomás ¿qué os parece? ¿les parece bien? pulsa estás jugando conmigo Gary es broma pero antes cuenta un chiste no deberíamos pasar demasiado tiempo sin diversión haces que la gente se ríe en tus talleres y eso es perfecto además cuando enseñas personalmente tu claridad es impresionante Gary tengo algunos buenos profesores y mucha ayuda pero gracias siempre me va muy bien y me gusta que me animen un poco aquí va el chiste Jesús va caminando por la calle hace dos mil años por supuesto su nombre no era Jesús pero le llamábamos así en este chiste de repente se encuentra con un grupo de gente que está a punto de matar a una prostituta a pedradas así era la ley en aquellos tiempos si pillas a una prostituta la matas a pedradas aunque fueras tú quien estaba con ella hace una hora esta gente ve llegar a Jesús y se le ocurre una idea Jesús no les gustaba él era una especie de rabino renegado y no se sometía a sus preciosas reglas de modo que se proponen tenderle una trampa van a tratar de hacerle decir que ellos no deberían a perder a la prostituta hasta matarla en aquellos días no era suficiente con cumplir la ley tenías que estar de acuerdo con ella si hablabas en contra de una de las leyes de Dios era blasfemia y eso era tan malo como desobedecer la propia ley de modo que cuando Jesús llega hasta ellos uno le dice rabino tenemos aquí una prostituta y vamos a pedrearla hasta morir eso es lo que tenemos que hacer ¿correcto? bueno tienes que ser muy espabilado para cortarle una al bueno de Jesús él mira al grupo y les dice aquel de vosotros que esté libre de pecado que tire la primera piedra y todos dejan caer las piedras uno tras otro porque no se consideran libres de pecado Jesús salva la vida de la prostituta enseña una lección y él mismo se libera de la lapidación decir aquel de vosotros que esté libre de pecado que tire la primera piedra fue la solución perfecta pero entonces de repente llega una mujer caminando la mujer trae una gran piedra en las manos llega hasta donde está la prostituta y deja caer la piedra sobre su cabeza la prostituta cae al suelo Jesús mira a la mujer y acaba de hacer ese acto y dice vamos mamá puedes darme un poco de más espacio arte es muy bueno y es apropiado no tomarse siempre la espiritualidad tan en serio actualmente mucha gente se sorprendería del humor irreverente que Jota desplegaba en ocasiones y ese experimento que comentabas Gary sí me gustaría leer una pregunta que fue planteada en un grupo de discusión de la desaparición y también cómo fue respondida por uno de nuestros miembros no solo porque estoy de acuerdo con lo que dice la persona que responde sino también porque creo que es una buena demostración de un cambio de orientación de una nueva manera de mirar a Jota después de todo él es un ser iluminado del que la gente ha estado recibiendo nueva información a través del curso y de evangelios como el de Tomás que estuvo perdido para el mundo durante mil seiscientos años pienso que lo que ha dicho aquí trata de una nueva manera de mirar al mundo que es la contraparte moderna de muchas de las ideas que se expresaron en aquellos primeros evangelios que la iglesia hizo desaparecer que pensáis Arten adelante Gali de acuerdo en primer lugar esta es la declaración de un cristiano tradicional anónimo en el grupo de discusión de la desaparición del universo él escribió la verdad está en el evangelio de Jesucristo el evangelio dice que Cristo vino al mundo a salvarlo mediante su muerte en la cruz y su resurrección Cristo no vino a compartir verdades o secretos divinos con nosotros él vino a morir por nuestros pecados para que pudiéramos ser salvados y compartir la eternidad con Dios no estoy declarando esto para debatir ni para ni nada parecido tengo un pariente que me ha introducido a este libro la desaparición del universo y quería que lo leyera así es como me encontré con este mensaje este es el final del mensaje de modo que esta es la típica visión cristiana de Jota incluso el autor incluye parte del credo de los apóstoles en su declaración ahora voy a ofrecer la respuesta por Roger F. Blenzen Ken de Nueva York autor de The Gospel Had Spiritual Pride y traductor y editor de la obra de un autor holandés llamado Jan Will Keiser que escribe sobre la espiritualidad su libro está publicado en inglés bajo el sello de Open File Book Roger a quien conocí cuando di mi primer taller en Manhattan está trabajando en una nueva traducción del griego del evangelio según San Marcos así como en una nueva introducción al mismo a propósito voy a sustituir Jesús por la de Jota tengo el permiso de Roger para usar aquí lo que él escribió creo que describe algo fascinante que está ocurriendo desde que se publicó nuestro libro esta es la respuesta de Roger hola simplemente considera que diferentes personas experimentan a Jota de maneras diferentes la cristiandad explica a Jota de cierta manera y si eso no funciona para ti deberías de seguir con ello y si funciona bien no obstante esas explicaciones no funcionan bien para mucha gente y tampoco funcionaron para mis padres que abandonaron la iglesia cuando yo tenía dos años y medio una de las comprensiones que tuvieron que ha prevalecido en la teología protestante desde mediados del siglo XIX es que el cristianismo fue una creación de San Pablo y no representa las enseñanzas de Jota consecuentemente yo me creé sintiendo la presencia viviente de Jota en mi vida en forma de nuestra capacidad de invocarle como la ayuda de Dios de un modo que para mí la idea de que Jota murió por nuestros pecados siempre ha sido falsa es la teología sobre Jota en oposición a las enseñanzas de Jota después cuando descubrí un curso de milagros donde Jota explica con detalle por qué el significado de la crucifixión no es el sacrificio del Hijo de Dios por nuestros pecados sino más bien una enseñanza de amor infinito supe que este era el Jota que había estado buscando toda mi vida hubo un reconocimiento profundo toda mi vida había estudiado las escrituras intensamente incluso llegué a estudiar el antiguo testamento en hebreo y el nuevo testamento en griego para no tener que depender de traducciones en las que no confiaba además francamente siempre me he enfocado en las palabras de Jota y no en las interpretaciones de otro incluyendo a Pablo y a los apóstoles por las historias del nuevo testamento parecía claro que los apóstoles estaban esforzando por comprender la enseñanza y no tenía muy claro su significado siempre me pareció que la aparente certeza y claridad de Pablo encubría una profunda incertidumbre relacionada con su experiencia en el camino de Damasco de modo que para mí Pablo siempre era muy poco fiable escribió párrafos preciosos pero enmarcados en mucho material odioso relacionado con el pecado y la culpa por no mencionar lo más importante su interpretación de la crucifixión como el que Jota muere por nuestros pecados en resumen para mí Jota funciona Pablo no funciona y en un curso de milagros y más adelante en la desaparición del universo encontré la voz de Jota libre de las teologías posteriores sobre él asimismo conocía desde hace tiempo el evangelio según Tomás en el que Jota nos habla en términos claramente no dualistas y eso entraña una gran dificultad para armonizarlos con la teología de Pablo aunque potencialmente hay menos problemas con los otros textos evangélicos dependiendo de cómo se lean originalmente la iglesia descartó el evangelio de Tomás por considerarlo posterior pero las pruebas internas han conducido a muchos eruditos a creer que fue escrito mucho antes de hecho probablemente se escribió en torno al 50 después de Cristo antes de que las cartas de Pablo y los otros evangelios en este caso ofrece interesantes pruebas adicionales de las enseñanzas de Jota libres de la influencia posterior de la teología de Pablo así hablando estrictamente de mi propio nombre esto tiene sentido para mí puede ser comprendido completamente dentro de una revisión ordenada de la historia del primer cristianismo en este contexto debería quedar claro que Jota no tuvo ninguna intención de fundar una religión y más bien era un profesor espiritual universal aunque apareció en el mundo judío visto bajo esta luz el cristianismo fue simplemente un intento de encuadrar esas enseñanzas en una religión organizada mirándolo así hay espacio para entender a Jota de otra manera todas las formas de cristianismo que han acabado siendo suprimidas destruidas y olvidadas representaban de otra manera el entender de Jota y actualmente está representada por la tradición viva de un curso de milagros y la desaparición del universo y también hay otras muchas escuelas de pensamiento generalmente la mejor idea es quedarte con lo que funciona para ti el modelo de un curso de milagros funciona para mí y este es el tema de la desaparición del universo es lo que estamos comentando en este foro de modo que si te interesa quédate con nosotros pero si no eso también está bien aquí a nadie le interesa repetir los dos mil años de luchas intestinas y incisiones que constituyen la historia de la iglesia cristiana simplemente nos enfocamos en una visión alternativa del asunto que una vez más está representada en un curso de milagros la desaparición del universo añade a lo anterior al proveer el puente entre las formulaciones modernas de las enseñanzas de Jota tal como las presenta un curso de milagros y su conexión con las enseñanzas centrales del evangelio de Tomás esto es intrigante puesto que está claro que Tomás no encaja cómodamente dentro de la tradición de Pablo y presenta grandes retos de su teología de modo que como mínimo tendríamos que concluir que representa la comprensión diferente de Jota que la desarrollada por la cristiandad ortodoxa Gary eso tiene sentido para mí pulsa el tipo da en el clavo en realidad constituye una buena introducción a una sorpresa que tengo para ti he dicho que dos tercios de los dichos de Tomás son auténticos y un tercio fueron añadidos posteriormente en total hay 114 dichos en la versión del evangelio de Tomás que posees hoy 44 de ellos fueron añadidos durante los 300 años que se extendieron entre mi ejecución en la India y el tiempo en que la copia que hoy posees fue enterrada en Egipto esta vez no voy a explicar los diferentes dichos voy a recitar 70 dichos auténticos del evangelio de Tomás como deben sonar en inglés y simplemente dejar afuera los 44 que fueron añadidos posteriormente la gente puede usar el sistema de pensamiento del Espíritu Santo para interpretar por sí mismo su significado también tiene las explicaciones que di sobre 22 de los dichos en diferentes momentos durante la primera serie de visitas para ayudar a mantenerles en la pista adecuada como dije anteriormente con estos 22 dichos que también se incluyen aquí pero sin las explicaciones usaré mi propia manera de de estándar revisada de expresar las cosas para decir un equivalente muy próximo a lo que J dijo en aquel tiempo pero recuerda no obstante que estos 22 dichos son los más relevantes para tu cultura algunos de los otros son muy orientales y pueden parecer un poco extraños a los occidentales no obstante independientemente de la escritura que lean las personas deberían acabar convirtiéndose en sus propios ministros e intérpretes usando como guía al Espíritu Santo esto forma parte del proceso de retomar el Espíritu o de volver a convertirse en Espíritu que es lo que en realidad somos el Espíritu no es necesario entender todos los dichos inmediatamente y por supuesto nuevas lecturas de los tres libros de un curso de milagro así como los libros de la desaparición siempre están muy recomendadas así como J está dando su mensaje actualmente recuerda él tiene que hablar a la gente con las palabras y los símbolos que ellos pueden entender y aceptar este momento él habló tal como lo hizo en Tomás por ciertas razones él habla actualmente como lo hace en el curso y nosotros le ayudamos en los libros de la desaparición por otras razones como dice el propio Jota en el curso la tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho lo deshace en el mismo nivel en el que el ego opera pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio así aunque el contenido del mensaje el amor del Espíritu Santo no cambia la forma si lo hace no es necesario entender todos los dichos inmediatamente y por supuesto nuevas lecturas de los tres libros de un curso de milagros así como los libros de la desaparición siempre están muy recomendadas así es como Jota está dando su mensaje actualmente recuerda él tiene que hablar a la gente con las palabras y símbolos que ellos pueden entender y aceptar en este momento él habló tal como lo hizo en Tomás por ciertas razones así mismo los mensajes tanto de Tomás como del curso son puramente no dualistas y siempre deben verse bajo esa luz aun cuando se usen metáforas para descubrir el mundo separado y aquellos que creen en él estos son los 70 dichos correctos o logia del actual evangelio que yo personalmente avalo si lo deseas podrías incluso llamarlo el evangelio de Tomás según Pursa para distinguirlo de la versión de Nag Mahamandi son las palabras de Yahshua hace dos mil años como los dichos están en otra lengua no son citas textuales de las palabras de Jota pero son las más cercanas posible en inglés pásatelo bien con ellas es un placer ver que estas palabras de Jota están siendo examinadas actualmente por aquellos que tienen dos buenos oídos para oír no fue fácil compartir estos dichos hace dos mil años pero como el tiempo no es real eso no importa aunque en la versión original no había números usaré los números que corresponden al actual evangelio numerado para ayudar a la gente si es que eligen comprar esta versión corregida en otras versiones y traducciones simplemente me saltaré los números de los dichos antes mencionados que fueron añadidos por otras personas y que aquí se omiten quienes quieran remunerar el evangelio posteriormente hasta el número 70 pueden hacerlo con mi bendición he combinado los números del 6 y 14 de la versión en lengua copta de Najmhandi porque han mezclado a lo largo de los años pero partes de ellos contienen un dicho verdadero el dicho 13 no hablé en primera persona porque J estaba hablando con otra gente al principio del mismo y no solo a mi asimismo con relación al último dicho de la versión de Najmhandi el número 114 que dice que tienes que hacer de la mujer un hombre antes de que ella pueda entrar en el reino me gustaría observar que está tan claro que fue añadido posteriormente que contradice tan obviamente otros dichos del evangelio que es absolutamente increíble que alguien se lo haya tomado en serio casualmente una buena traducción al arameo de las palabras que te diré esta noche te dará el único evangelio completo que existe que solo contiene las palabras originales de Jota en su propio lenguaje estas no son sus únicas palabras de ese periodo pero son las auténticas de mi evangelio harían falta muchas más palabras para captar todas las cosas útiles que Jota dijo durante los últimos años que pareció estar en un cuerpo considero un acto de comple tener las palabras de Jota registradas con precisión en el evangelio de Tomás por una encarnación posterior de mi yo registré las palabras de Jota hace dos mil años y ahora tú las registrarás otra vez así es el evangelio de Tomás será corregido y transmitido en su forma original nota yo inserté el título siguiente pulsa dijo los 70 dichos fueron grabados para mantener su precisión